Zungoloma Es una empresa la cual se dedica a la fabricación de productos lácteos. Nuestra misión está clara, utilizar leche cruda de pequeños productores del sector, apoyando de esta manera el crecimiento económico de la comunidad de Aloasi. Queremos rescatar la manera tradicional, en la elaboración de diferente tipo de quesos. La visión de la empresa, es satisfacer la creciente demanda, innovando procesos para desarrollar diferentes propuestas, respetando la manera artesanal, en la fabricación de productos lácteos. Queremos mejorar día a día, y poderle ofrecer productos de alta calidad, a precios competitivos. Nuestra cartera de productos cuenta con, mozzarella clásico, orégano, albahaca, ají, ahumado, semidescremado, mix, y el tradicional requesón. Nos enfocamos en siempre mejorar. Contando con certificación BPN. Y recuerda, mucho mejor, si es hecho en Ecuador. Suboloma, producto, hechos con el corazón.